DigiCell decidió retar a todo El Salvador a comprobar su cambio ahora con el despliegue total de la tecnología 4G en todo el territorio nacional y con una velocidad 10 veces más rápida se convierte en la mejor opción de telefonía móvil a nivel nacional para los que quieren estar siempre conectados. El día de hoy DigiCell está haciendo el lanzamiento de su campaña 4G con DigiCell. Es más, estamos haciendo un reto a todos los salvadoreños. El día de hoy desde cualquier parte de El Salvador cualquier persona va a poder gozar de una mejor experiencia de navegación con DigiCell. ¿Por qué? Porque tenemos cobertura hasta en el último rincón de El Salvador. Ahí va a poder tener con su smartphone navegación, navegación a alta velocidad. Aquellos video que no se pueden descargar regularmente lo va a poder hacer, descargar su SAP y hacer todo lo que siempre ha querido. El proyecto de expansión de la red 4G significó la renovación total de tecnología de nuestra red DigiCell. Ha invertido alrededor de 60 millones de dólares en el despliegue de la cobertura 4G a nivel nacional que representa un paso más en el cumplimiento de la promesa de nuestra marca hecha a los salvadoreños de proporcionar la mejor opción en comunicación móvil destacó el ingeniero Celeo Arias de DigiCell El Salvador. El reto incluye un iPhone 6, el que todos queremos, un Samsung S6, un HTC M8 con múltiples beneficios, con los mejores beneficios del mercado. En ninguna compañía va a encontrar una propuesta comercial que incluya llamadas ilimitadas a DigiCell, mensajes ilimitados a DigiCell, redes sociales ilimitadas, 15 GB de navegación adicionales a las redes sociales, 500 minutos para llamar a Estados Unidos y Canadá, 500 minutos a otras redes y teléfonos que son los teléfonos de marca a nivel mundial y que son los teléfonos que todos queremos. A nivel general el proceso para ampliar la velocidad y la cobertura consistió en la actualización del 100% del software de red, convirtiendo el equipo de DigiCell en el más moderno del país, incluyó la preparación de los sitios en instalaciones eléctricas y mecánicas.